Voy a buscar en la manera de meterme en lo prohibido Poco tiempo el que me queda, poco les duraré vivo Si Dios me ha dado la espalda, le regreso el detallazo De este punto hasta la raya voy a cosechar pecados Los esfuerzos en la vida, aquí terminan en nada Voy a ver por mi familia, así sea el último que haga Dejaré ese buen camino, que nada bueno me ha dado Hoy le di vuelta a mi vida, y de ciento ochenta grados Ni para Dios, ni para el diablo, mi fe ya ha sido cambiada Hoy solo creo en mi trabajo, es lo que me da ganancias Soy discreto a perfección, mi venerado doy a luz Hoy mi fe y mi confianza son para el ángel azul Cicatrices en el alma, de lo que yo he batallado Más nunca perdí la calma, es duro lo que he pasado Dos vidas muy diferentes Para un viejo es mucho peso Pero supe hacerle frente Más saber el diablo por viejo Soy de gabaritina negra, y de mis lentes oscuros Mi sombrero le hace juego, a mi atuendo de luto Los desiertos son testigos del riesgo de mis fininos Y en un sotano muy frío, me convertí en asesino En la tabla de elementos, una hacha está primero Que estoy vivo, que estoy muerto, o me encuentro prisionero No saben si voy o yo, vengo, pero el misterio aquí sigue Que soy mito, que soy cuento, soy leyenda que vive